Estamos en Pistoia, justo fuera de las murallas de la ciudad, y hay dos cementerios. En este caso estamos en el cementerio principal, cementerio civil, cementerio más moderno, y lo interesante es que vamos a ver más que mármol, hormigón. Increíblemente el brutalismo, el neobrutalismo, las propuestas de posguerra están presentes aquí, donde el hormigón ha reemplazado el mármol. Y otra cuestión original de este cementerio es que atrás nuestro está el crematorio, y hay toda una serie de lápidas, de placas, donde nos hablan de una gran controversia ideológica de fin del siglo XIX y principio del siglo XX, de manera tal que el arte funerario y los cementerios no escapan a las controversias ideológicas, en este caso en torno a la cremación. Bueno, en las puertas del crematorio ya vemos en el frontón una frase latina, donde se habla bien del consumo del fuego. Y de un lado vamos a ver una placa que se habla de la fundación de la sociedad para la cremación, de fin del siglo XIX, y del otro lado, principio del siglo XX, el homenaje a los pioneros de la cremación, la placa dice incluso hasta nueva fe, que significa que viene a representar la cremación en reemplazo de la putrefacción de los restos humanos en tierra. Y podemos ir entrando y vamos a ver en el fondo la puerta final, digamos, la que hace que nuestros restos ya se desintegren en las cenizas y alrededor los cinerarios. Casi todo moderno y está en torno al lado de las murallas, del lado externo de las murallas antiguas de la ciudad. El hormigón armado del brutalismo al lado de edificios pintoresquistas. Una zona del cementerio con el hormigón como protagonista, estilo Clorindo-Testa o neobrutalismo. La ampliación toda también de hormigón armado. Sistema de galerías porticadas a lo Brunelleschi. Como también es de ladrillo de hormigón, la tracería. La tracería que en las iglesias góticas es de piedra, aquí son de ladrillos de hormigón. Y el monumento a los caídos también en hormigón, que es uno de los materiales más importantes aquí en el nuevo cementerio de Pistoia, más que el mármol. En torno al cementerio comunal de Pistoia, viveros, jardines, parques. Y en fin, el resto del cementerio general, constituido por placas, por lápidas muy modestas.